Hoy te voy a hablar de una fragancia que para esta temporada de calor está magnífica, huele bien rico, está súper fresca, tiene una duración aceptable, se siente de muy buena calidad y si quieres saber de cuál se trata, pues vamos a ver el video. Hola, ¿cómo estás? Espero estés teniendo un muy buen día, yo soy Héctor de Disman Fragrance y como te decía hoy te voy a hablar de una fragancia que descubrí hace poco y que desde que la olí me gustó muchísimo, no es nada de lo que yo tenía pensado, no es nada de lo que yo tenía en mente y no es nada de lo que estoy acostumbrado a esta marca y de verdad que está muy, muy, muy bien lograda, la composición está bien, bien, bien rica y bien conseguida. La fragancia de la que te voy a hablar hoy se llama Colonia Futura y el de Acqua di Parma, como te puedes imaginar Acqua di Parma siempre hace colonias muy frescas que juegan mucho con el contraste de lo clásico de una colonia, pero le dan un giro bastante interesante y esta vez en Colonia Futura la composición les quedó increíble, les quedó súper fuera de lo común y a mí me gustó mucho de verdad. Como te puedes imaginar esta fragancia es una colonia, por lo tanto entre sus notas que más predominan son cítricos, encontramos bergamota, encontramos limón, pero también le agregaron cosas muy interesantes como por ejemplo le agregaron toronja, le agregaron salvia, le agregaron lavanda, le agregaron vetiver y todo esto mezclado de verdad que huele muy, muy, muy bien. La huele es esta fragancia y lo primero que sientes obviamente son los cítricos, así como una base de colonia, pero tiene un estilo muy particular que a mí me recuerda como a tienda esotérica, o sea la huele es y yo siento así como un olor como el que hay en los lugares donde tienen las cartas, donde tienen la mano, todo esto. Ese tipo de olor así como muy místico, esto lo siento en esta fragancia, se lo atribuyo a que es la combinación que tiene por ejemplo la toronja con el vetiver y con la salvia, o sea como que estas hierbas combinadas junto con la nota de toronja hace que te proporcione este tipo de olor. Es una fragancia que está perfecta, te va a funcionar muy bien para este clima de calor y lo mejor de todo es que es sumamente versátil, como te digo es una colonia por lo que podrías pensar que está destinada para un uso más formal por ejemplo del trabajo, pero creo que este giro que le dieron un poquito como más místico con estas notas de salvia, con estas notas de toronja, con estas notas de vetiver, hace que te permita también usarlos para darle calor muchísimo más casuales. Entonces eso me gustó mucho de esta fragancia, que no se encasilla solo en lo formal al ser una colonia, sino que abre un abanico muy grande en el cual lo puedes utilizar en muchas situaciones. Si quieres ponerte unos shorts y una playera y andar así un fin de semana en un día de calor, esta está perfecta, no tienes problema alguno. Pero también por ejemplo si te quieres ir a una junta súper formal de traje, esta también la puedes usar sin problema alguno. Entonces es una fragancia muy versátil y que si estás buscando una fragancia citricona, fresca para el calor y que cumpla, que tenga como varios propósitos, que sea refinada, que o sea, si esa fragancia la hueles y se siente que es de muy buena calidad, que la composición se siente cara. Y si eso es lo que estás buscando, algo versátil, que sea distintivo, que la huela si se note que es de buena calidad, Acqua di Parma, Colonia Futura, es una muy muy buena opción. De verdad yo te digo, si no te gustan mucho las colonias, si no son tanto para ti, Colonia Futura puede ser que te guste porque le da un giro muy interesante, como te decía, muy místico. El performance de esta fragancia no es el mejor. En mi piel tiene una duración de unas 5 horas, 5 horas y media, que para ser una colonia pues creo que está bien. La proyección es buena las primeras 2 horas, después de ahí bajarlas de piel, pero en general creo que es una buena fragancia. Es una fragancia que te va a cumplir, es una fragancia súper versátil y que te invito a que pruebes. Colonia Futura salió en el 2020 y es una gran, gran, gran fragancia. De verdad que me gustó mucho ese toque místico que le dieron. Pues nada, me gustaría que me pusieran si ya la probaste, qué te pareció, qué otra fragancia de Acqua di Parma te gusta, cuál es tu favorita. Como siempre, muchas gracias, te invito a que le piques manita arriba. Nos estamos viendo, te mando un fuerte abrazo. Bye. ¡Suscríbete al canal!